5.000 colegiales recibirán educación financiera de la mano de la Alianza Público-Privada en Costa Rica. Postulan a Antigua Escuela Mecánica de la Armada Argentina para Patrimonio de la Humanidad. En Guerrero, México, descubren primeras pinturas de españoles representados por indígenas. Artesanos mexicanos presentan en Alemania, Bocho Teotihuacano. Y les recomendamos permanecer atentos al tema que les presentaremos en nuestra sección de entrevista para esta emisión. Es un gusto que nos acompañen de nueva cuenta en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. ¡Bienvenidos! Acompáñenos los próximos 30 minutos y echemos un vistazo a la información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generado en Iberoamérica. ¡Iniciamos! Aprender sobre finanzas no es un conocimiento que debiera reservarse solo a los adultos. Y esto es lo que originó una interesante dinámica implementada en Costa Rica. Veamos los detalles a continuación. El desarrollo de una cultura financiera desde la etapa escolar contribuye a formar a adultos responsables, capaces de tomar decisiones que beneficien a sí mismos, a sus familias, a sus comunidades y eventualmente al país. Con tal propósito, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, MEP, y la institución bancaria BAC Credomatic buscan fomentar una cultura de ahorro y uso responsable del dinero entre la juventud costarricense. Para tal efecto, en septiembre pasado se realizó el Rally 1-2-3 Cuenta, una dinámica que integra los conocimientos aprendidos en clase, el trabajo en equipo, además de la sana competencia y en la que participaron 5.000 colegiales. La iniciativa de desarrollar un rally con preguntas educativas partió del principio de que los juegos son poderosas herramientas de aprendizaje. De manera divertida y original, los jóvenes demostraron su conocimiento en educación financiera ganando y aprendiendo. El lanzamiento oficial de la dinámica se llevó a cabo en el Liceo Mauro Fernández Acuña, en Tibás, y de ahí se extenderá a 25 colegios públicos y privados del país. Los colegios participantes ya reciben la materia de finanzas en la materia de educación para la vida cotidiana, y esta actividad viene a complementar los materiales y temas desarrollados en clase. Dentro de los contenidos se incluyen planificación y presupuesto, ahorro e inversión, crédito, tarjetas de crédito, servicios bancarios y economía en general. Rosa Carranza Rojas, directora de desarrollo curricular del MEP, indicó que la dinámica del rally consiste en integrar equipos y barras de apoyo que estarán respondiendo preguntas de finanzas según lo visto durante las lecciones. Los retos involucran participaciones presenciales y en línea, así como el uso de comodines que generarán puntos adicionales. Por cada acierto, los equipos podrán ir avanzando posiciones en el rally y optar por premios como entradas al cine, al parque diversiones con alimentación, recargas telefónicas y artículos promocionales. La participación de cada institución educativa fue avalada por el MEP, tras brindar el visto bueno para ejecutar las giras y enviar una invitación a los colegios participantes. Este año nos sentimos satisfechos porque el programa se extendió a personas jóvenes y adultas y nuestro gran interés es involucrar próximamente a los colegios virtuales Marco Tulio Salazar, dado que es fundamental en una época de consumo conocer y transformar hábitos financieros, indicó Carranza. Por su parte, Luis Mastroeni, gerente de Responsabilidad Social Corporativa de BAC Credomatic, manifestó que la educación financiera es una prioridad en la formación de ciudadanos responsables y por ello la han integrado como uno de los pilares de la Estrategia de Relacionamiento y Comunicación del Banco. Mantener unas finanzas personales saludables siempre es un reto para cualquier persona. Algunas incluso no conocen los aspectos básicos que deben dominar para mantener el bienestar en sus cuentas y disfrutar de una calidad de vida balanceada. Por eso queremos desarrollar este conocimiento en los jóvenes, para que puedan aprender a ordenar sus finanzas y extender ese aprendizaje a sus familias y así contribuir a una economía familiar sana. Estamos convencidos de que una población mejor formada en términos financieros logrará mayor calidad de vida, potenciará su capacidad de empleabilidad y ayudará a construir un país más próspero. En este sentido, BAC Credomatic se ha comprometido por fomentar la salud financiera de las personas y empresas a través de distintas capacitaciones, productos e información que comparte con sus públicos. A la fecha, 100,000 estudiantes han sido capacitados en materia financiera desde 2013, gracias a la alianza establecida entre el MEP y el BAC para impartir el Plan de Finanzas para la Vida. Por otra parte, en lo que respecta específicamente al desarrollo del Rally 123 Cuenta, el grupo financiero está realizando una inversión de más de 20,000 dólares que abarcan materiales didácticos, planeación y logística, alianzas con OK Radio y premios. Tanto BAC Credomatic como el Ministerio de Educación esperan continuar con este tipo de actividades el próximo año. Además de realizar la gira por colegios públicos y privados del país, BAC Credomatic también ha puesto a disposición del público la plataforma educativa virtual www.123cuenta.com Donde se puede aprender a hacer un manejo responsable de las finanzas personales y poner en práctica conceptos financieros básicos a través de consejos prácticos, videos y preguntas frecuentes acerca de temas como compra de vivienda, inicio de un negocio, aguinaldo y objetivos de ahorro. 123 Cuenta también tiene un juego interactivo de trivia donde los usuarios pueden demostrar sus conocimientos compitiendo con amigos y otros oponentes de la región. Pasajes oscuros de la historia como la dictadura militar en Argentina marcan de por vida a una nación y los sitios donde más se vivió el terror de la represión simbolizan lo que no debe volver a pasar. De esto nos habla la siguiente nota. El Directorio de Organismos de Derechos Humanos Argentino presentó en días pasados la candidatura de la antigua Escuela Mecánica de la Armada ESMA para ingresar al conjunto de sitios Patrimonio de la Humanidad por el Nunca Más de la UNESCO. Según sus impulsores, la propuesta busca establecer como parte del patrimonio histórico al lugar, convertido en espacio de memoria y derechos humanos, uno de los símbolos hoy del genocidio de este país, pero también de la lucha contra la impunidad. En conferencia de prensa encabezada por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el integrante de la Asociación Buena Memoria y del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria, Daniel Tarnopolski, sus promotores recordaron cómo este centro fue parte de la maquinaria represiva que instauró la última dictadura cívico-militar entre los años 1976 a 1983. Al fundamentar la candidatura, rememoraron cómo el 24 de marzo de 2004, producto de la lucha del Movimiento de Derechos Humanos, el pueblo argentino recuperó el predio donde funcionaba la ESMA, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Es un momento histórico, porque existieron en el país más de 600 centros clandestinos, pero el emblemático es este, apuntó Carlotto a la prensa, y agregó que en los últimos años han trabajado para mantener viva la memoria para que el pueblo lo visite, lo conozca y lo sufra de una manera de compromiso. Historias de horrores se guardan en el lugar, donde fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas más de 5.000 personas. Las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron, el plan sistemático de robo de niños nacidos en cautiverio y el exterminio de prisioneros arrojados vivos al mar, en los denominados vuelos de la muerte, convierten al edificio en un símbolo del genocidio que tuvo lugar en la Argentina, subrayaron los gestores de la iniciativa. El edificio, donde hoy está ubicado el sitio de memoria ESMA, es un testimonio material y físico de las violaciones a los derechos humanos y funciona como denuncia, prueba y evidencia de los actos de terrorismo perpetrados. En el espacio quedan plasmadas aún marcas del paso por el sitio de los detenidos, luego desaparecidos, y presenta las condiciones de inalterabilidad necesarias para continuar con los estudios que puedan permitir el acceso a nuevas evidencias judiciales, explicaron. Hasta la fecha, cinco sitios han sido propuestos para integrar el conjunto de patrimonio de la humanidad por el nunca más, entre ellos el campo de concentración y exterminio del nazismo Ashwitz-Birkenau en Polonia, y el Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón. También aparecen las islas de Gore, Senegal, y Robben Island, Sudáfrica. Así como el barrio del Puente Viejo, en el centro histórico de Mostar, Bosnia y Herzegovina. En palabras de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, se trata de lugares que hablan de la necesidad de renovar la manera en que protegemos y compartimos el patrimonio, para difundir una narrativa en contra de la propaganda del odio, e insistir en el poder de la cultura para ayudar a la recuperación de los pueblos. Conciencia TV, entidad venezolana, que engloba una fundación y una plataforma de medios con carácter científico-cultural, en la que una señal de televisión abierta digital es el proyecto Insignia, formaliza alianzas con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, a fin de desarrollar nuevas modalidades de cooperación en las áreas de divulgación científica y tecnológica. La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en México, María Lourdes Urbaneja Durán, acompañada de Gustavo Enrique Castillo, presidente de Conciencia TV, y Renéa Somoza, director general del ILSE, estuvieron presentes en la firma del convenio que sella este acuerdo bilateral enfocado al desarrollo de programas de formación profesional, investigación e intercambio de contenidos, que hará posible la participación de ambas instituciones en programas de difusión tecnológica e innovación. El convenio permitirá el otorgamiento de becas para el personal de Conciencia TV, organización de seminarios, así como el desarrollo de investigaciones y publicaciones conjuntas relacionadas a la televisión de servicio público, la evolución y la producción audiovisual en la era digital. Del mismo modo, el canal venezolano suministrará contenidos audiovisuales para los canales Iberoamericano y Suma Saberes administrados por el ILSE, con el propósito de crear la franja Conciencia TV que se transmitirá en dichos espacios. Esta dinámica de gestión y articulación entre Conciencia TV y el ILSE, que se desarrolla a través de la Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa, ESAE, perteneciente a dicho organismo internacional, contará con la asesoría del canal en materia de estrategia comunicacional para medios digitales convergentes, además de importantes actividades de formación especializada para televisión, lo que permitirá continuar capacitando al recurso humano de planta, intercambiar conocimientos, posicionar los contenidos de Conciencia TV internacionalmente y enriquecer la producción televisiva que se muestra en pantalla. Un artista plástico que supo jugar con la mirada de los espectadores a lo largo de su brillante trayectoria fue Jesús Soto. Los invito a conocer más acerca de la obra de este ilustre venezolano. A partir de influencias cubistas y constructivistas, Jesús Soto se convirtió en uno de los principales exponentes del arte cinético y óptico. Radicado en París, Francia desde 1950 y hasta su muerte, Soto desarrolló su obra partiendo del cinetismo perceptivo, es decir, a través del manejo de planos activados mediante el color y vibración retiniana de líneas provocada por la interacción entre figura y fondo hasta alcanzar el dominio absoluto del espacio. También creó una serie de esculturas a las que llamó penetrables, en las que el espectador, al introducirse en ellas, multiplica su experiencia visual según el número de enrejados que funda con su mirada, los puntos de vista que adopte y los movimientos de cabeza que efectúe. Algunas de sus obras alcanzaron dimensiones monumentales, dotándolas de un sentido arquitectónico, sin perder el carácter lúdico del juego visual que las caracterizó. Un nuevo hallazgo podría aportar más información respecto a los primeros contactos de los indígenas con los conquistadores españoles. Los invito a ver de qué se trata. Arqueólogos mexicanos encontraron lo que podrían ser las primeras representaciones de españoles pintadas por indígenas nahuas poco tiempo después de la conquista, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Las pinturas rupestres fueron halladas al interior de cinco cuevas y un abrigo rocoso en las faldas del Cerro de la Silla en la región de la montaña, estado sureño de Guerrero, por arqueólogos de INAH. De acuerdo con un comunicado del Instituto, las pinturas mezclan elementos de la tradición mesoamericana como manos esquemáticas, cuentas numéricas, representaciones de astros, cánidos y félidos, con elementos ajenos a la ideología indígena, resultado de su interacción con la cultura europea al momento del contacto. En las paredes de algunas de las cavidades se observan personajes ataviados a la usanza española del siglo XVI, con pantalones abombados, gorgueras y sombreros de ala ancha decorados con plumas. Algunos portan una especie de peto como armadura, espadas y armas de fuego similares a los arcabuses. Los arqueólogos consideraron que las cuevas fueron ocupadas durante la época prehispánica como espacios para rituales asociados al inframundo, la fertilidad y la petición de lluvia, pero durante la colonia probablemente sirvieron de refugio a grupos de indígenas fugados del trabajo forzado en las minas de la región. En una primera incursión en la zona en agosto de 2015, también se identificaron materiales cerámicos y líticos correspondientes a los periodos clásico, que abarcó del año 200 al 650 de nuestra era y posclásico, ubicado entre los años 900 y 1521 de nuestra era. El hallazgo se registró luego de que arqueólogos del Centro INA Guerrero atendieran una denuncia sobre la presencia de materiales arqueológicos y gráfica rupestre en la comunidad de Santa Cruz Lomalapa, municipio de Olinalá. En una de las cuevas se hallaron seis paneles, tres de ellos con figuras antropomorfas, zoomorfas y geométricas trazadas con pintura blanca. Se observa la imagen de una serpiente ondulante con las fauces abiertas y lengua bífida, así como un personaje antropomorfo en posición sedente, que porta una máscara con pico y tocado que, de acuerdo con los especialistas, posiblemente se trate de una representación de Écatl-Quetzalcóatl. En uno de sus muros sobresalen tres hombres con atuendos europeos, uno semicompleto, con miembros extendidos hacia arriba, otro con capa y traje rayado, que parece portar espada y un arma de fuego, y uno más de complexión robusta. También se plasmaron tres caballos. De acuerdo con el INAH, las representaciones de individuos españoles que se aprecian en los paneles se asemejan a los plasmados en códices coloniales, como el lienzo de Tlapa, Asoyú y Kualak, mientras que las figuras homorfas tienen el estilo pictórico del códice Azcatitlán. La localización del sitio impidió que los arqueólogos terminaran de explorar las cuevas en su primera visita, por lo que han programado un próximo recorrido para elaborar un registro de cada uno de los elementos plasmados hace al menos 500 años. Bienvenidos a su sección Tercera Llamada, una mirada al teatro desde primera fila. En esta ocasión nos acompañan dos pilares fundadores de una compañía teatral que, durante 36 años, ha cautivado a chicos y grandes, ya que, aunque trabajan para toda la familia, su especialidad es el teatro infantil y juvenil. Tienen en su haber 20 producciones teatrales y una película, Calacán. Han participado en más de 70 festivales nacionales y en 13 internacionales. Y por si fuera poco, en su espacio se dedican a impartir cursos y talleres al fin de estimular al talento nuevo. Ellos son Lady Lucas y Trupo, de Compañía Teatral La Trupe. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, hola. Muy bien, gracias. Excelente. Bueno, ahora, se dice que el sentido del humor refleja la inteligencia de un pueblo. ¿Qué opinan ustedes al respecto después de 36 años de trayectoria? Que tenemos un pueblo muy inteligente porque sonríe mucho, ríe mucho. Los niños son muy, muy sensibles al sentido del humor y algo que es un poco difícil para nosotros únicamente es conservar el humor blanco. No hacer uso de dobles sentidos, no hacer uso de palabras altisonantes, ni de escarnios, ni de degradaciones personales, etcétera, ¿no? Ni de bullying. Pero por otro lado, yo creo que el ejercicio del humor es un ejercicio básicamente de la inteligencia, puesto que si no entiendes el chiste, pues no te ríes. Pues no. Por supuesto. Y bueno, ¿cómo va cambiando o evolucionando el sentido del humor de las personas en el transcurso de su vida? Bueno, pues sí, sí evoluciona, ¿no? Pero desde, ¿qué? Desde los tres años en adelante. Bueno, el niño se ríe desde que tú le empiezas a hacer gestos y empiezas a jugar con él. Y no, sí, va evolucionando. Depende de lo que hayas vivido, depende de lo que hayas visto. Y hay niveles, va pasando de niveles de humor. Ahorita que hablaba de los bebés, ¿cómo haces comunicarte con un bebé, ¿no? Le haces caras, ¿no? Caras. Le haces payasada. Sí. Y ahí se establece una comunicación sensorial, ¿no? Después vas creciendo y ya le haces el chistecito del perrito con el bebé que hizo Z. Entonces, básicamente, esa es la clave de, ahora sí que del éxito que hemos tenido en la troupe, de que hacemos espectáculos que divierten a todos. Ok, y ahora se dirigen a toda la familia, pero ¿qué público es más exigente, el adulto o el infantil? Pues básicamente el infantil. El infantil definitivo. Porque si no retiene su atención, si no causas interés en él, en los primeros tres, cinco minutos, se para y te dice cosas o se para y se va. Entonces, tienes que captar su atención, por eso es tan difícil actuar para niños. Sí. Con la que tenemos que luchar es contra esta etapa que todos pasamos, que es la adultez. Sí. Y eso no sabemos hasta dónde es muy inteligente que digamos, ¿no? Ah, definitivamente. Sí, exactamente. Entonces, sí. Rompiendo con eso, el espectador inmediatamente se empieza a divertir. Ajá. Todos sabemos jugar desde chiquitos, aprendemos a jugar y en un momento tenemos que ser serios. Ok. Y lo difícil es volver a recuperar, que mucha gente lo vive afortunadamente porque tiene hijos. Hay veces que hacemos teatro escolar y que nos llevan mil quinientos niños, pero sin papás. Entonces, los mil quinientos niños sin papás se comportan diferente a los niños con papás el fin de semana. Nadie conoce a sus hijos. Entonces, mil quinientos niños de la escuela, no hombre, pues van al relajo, ¿no? Entonces, ¿cómo captar la atención y que no se te distraigan? Entonces, sí, es un entrenamiento realmente actoral. ¿Cuál es la importancia de exponer a los niños y jóvenes a este arte? Yo creo que hay que hacerlos adictos a buenos espectadores, educarlos en el sentido de la palabra de divertirse en el espectáculo, ¿no? De que aprendan a ver teatro. Y por otro lado, para que se haga una conciencia de espectador. Es decir, un juicio crítico y nosotros hacemos una fusión de títeres, actores, payasos, música y un tema. Y partimos de que los niños son inteligentes, sensibles y que nada más hay que motivarlos tantitos para dar. Sí es muy importante que desde chiquitos los llevemos al teatro, al cine, a las exposiciones, a un concierto, porque seguramente estos niños serán niños diferentes, o sea, van a tener unos estímulos diferentes. La educación es muy importante. Y ahí está el meollo del asunto de este país, por ejemplo. Seguramente van a ser seres muy diferentes. ¿Ustedes de dónde se nutren, de dónde sacan la influencia para hacer sus shows, para hacer toda su producción? Empezamos hace muchos años que había una carencia aparte de autores. No hay mucha gente que escriba teatro para niños. Para niños, no. Generalmente todo material pasa por un filtro de adaptación. Tenemos ahora gente joven que ya hace cosas y que sí está abierta a que se haga todo este trabajo de adaptación a otro medio. Pero, por otro lado, nosotros agarramos, como dice Lucas, espectáculos que hablaban sobre un tema. Por ejemplo, el Centro Histórico de la Ciudad de México. Tenemos un espectáculo que se llama Trúpolis, donde vas desde el Imperio Azteca hasta el Tianguis de Fayuca de ahora, pero con imágenes y con música y con todo, y sin lecciones de historia. Si después de eso ya sales con ganas de a ver qué pasó, ¿no? O por qué hay un sketch de la Revolución sin aclarar qué sucede. Si dejamos sentir la inquietud de ir a investigar, ya ganamos. O el abuelito empieza a hablar, claro, porque cuando yo era chiquito. Sí, o por ejemplo. Y se da comunicación familiar, ¿no? En truperías, que es un cabaret para niños, para toda la familia, ¿no? Donde manejamos ritmos latinos como el cha-cha-cha, el mambo, el danzón, la rumba, la zamba. O sea, ritmos que los niños no tienen como mucho acceso a eso, ¿no? Porque ya están, pero que son parte de nuestra cultura. Y como dice el truco, saliendo, dice, pues, ¿qué es el cha-cha-cha? Se van a oír los discos del papá o del abuelo. Claro, es un mambo, no es un mambo de Pérez Prado. Es un mambo que Toño Canica, que es el músico de Cabecera de la Truca, que es aparte Payaso y Titiritero. Entonces, él hizo un mambo para niños, ¿no? Y tenemos espectáculos de jazz, que es jazz para niños, para acercar a los niños al jazz. O tenemos 20.000 letras de viaje trupetero. Que nacieron en una feria de libros. Ah, que por cierto, nacieron en una feria de libros. Que es la historia del libro desde... Desde las cavernas, pasando por Gutenberg. ¿Cómo mantienen viva esta tradición de los títeres? Bueno, es algo que México tiene, sí, toda una historia. Y mucha gente que hizo y sigue haciendo teatro de títeres. Nosotros tenemos un estilo diferente, que es la Cámara Negra, el Teatro Negro, que nace en Europa. México es un país, sobre todo, con una historia de teatro de títere de guante. Y la trupa ha hecho un trabajo de animación en Cámara Negra, pero entrando el actor al universo del títere. O sea que los títeres crecieron a nuestro tamaño e interactuamos con ellos, ¿no? No es lo mismo la audiencia que tenían hace 35 años a la de hoy. Hay nuevas tecnologías, nuevas formas de entretenimiento. ¿Ustedes cómo conviven o compiten con estas nuevas formas? Es que no competimos. Esa es nuestra estrategia. No competir con las nuevas tecnologías. No estamos peleados con las nuevas tecnologías. Les damos una alternativa diferente. Entonces, pero los niños los logramos atrapar con cosas sencillísimas, con 20 titiriteros atrás, con trapitos, con palitos, con cosas fluorescentes, y ellos se siguen sorprendiendo. Entonces, es lo padre del teatro. ¿Cuál ha sido el reto de mantener una compañía independiente por más de 30 años, 36? Y sí, ¿eh? Ajá. Pues, el reto, pues las compañías independientes, bueno, una parte es la económica, ¿no? Que en este país es complicado vivir del teatro. Pero bueno, la parte de relaciones humanas es muy importante porque realmente somos una familia. Es más complicada. Es la más complicada porque... Y yo creo que cualquier actividad, no nada más en el teatro. Sí, en cualquier actividad. En el teatro es muy obvio porque es un trabajo de equipo. En cualquier actividad en grupo, ¿no? Hemos tratado de crear nuestro estilo, un estilo muy propio de la troupe. En la oficina, en la troupe se hace todo. Se hace la música, la acetonia canica, se hace el diseño, que lo hace Mauro. Se hacen las obras, se hace el vestuario, se hacen todos los títeres, se hace toda la producción. Entonces, aparte de ser actores, que realmente, en esencia, estudiamos teatro, en la escuela de teatro. Se hace todo eso para poder actuar. Exactamente, para poder actuar y para poder seguir viviendo. Porque si nosotros mandamos a hacer eso, pues, ¿de dónde, no? Ha salido mucha gente de ahí también, artistas y cantantes y titiriteros. Todos hemos estado por ahí en algún momento. Y la gente ya es una tradición de la gente. Ya la gente sabe que va a ver la filia y va, ¿no? A donde quiera que la ponga. Sí, yo creo que es de las más importantes. Yo creo que es de las más importantes. Sí, definitivamente, definitivamente. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué tiene preparado la troupe para estas fechas? Tenemos preparado dos espectáculos. Uno es Navitroup, que estrenamos el año pasado. Feliz Navitroup. Feliz Navitroup. Y este... El Cascanueces. Y el Cascanueces, que es una... Lo estamos haciendo, estamos en proceso. Cascanueces para principiantes, digamos. Es una adaptación que se hace para que el niño disfrute del ballet y de la danza. ¿Cuáles son los medios para que la gente pueda tener más información sobre todo lo que hace la troupe? El Face es Compañante Atrás La Troupe y en la página es www.latroup.com.mx Por supuesto. ¿Algo más que le quieran decir al público de Horizonte Iberoamericano? Pues que sigan riéndose, que es algo por lo que todavía no cobran impuestos. Sigan viendo teatro, sigan viendo arte, porque es algo que requiere un país entero. Pero la medida en que la cultura se difunda es gracias a que participan y asisten, porque si no... Pero vayan a ver a la troupe, o sea, donde se presenten, vayan y véanos. Definitivamente ha sido un honor tenerlos aquí. Ay, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía. Gracias. Por estar con nosotros en Horizonte Iberoamericano. Gracias. Gracias a Lilze también. Gracias, gracias y sigan con su labor, que es muy importante. Muchas gracias. Adiós. Continuamos. El famoso bocho ha servido como medio de transporte por mucho tiempo, pero ahora también es vehículo para hacer llegar la cultura teotihuacana a Alemania. Veamos la siguiente nota al respecto. Un bocho, es decir, un automóvil Volkswagen modelo sedán, decorado por artesanos mexicanos, con 19,800 piedras semipreciosas, que representan símbolos de la civilización prehispánica, puede verse por primera vez en Alemania en la Autostad, el parque temático del consorcio alemán Volkswagen en la ciudad de Volksburgo. El bocho teotihuacano fue decorado en el municipio mexicano de San Martín de las Pirámides, donde un equipo de cinco artesanos y el director artístico de la obra, Héctor Garnelo Navarro, invirtieron dos años y nueve meses en acabar el proyecto. La superficie del bocho, un modelo de 1994, lleva incrustados ocho diferentes tipos de piedras semipreciosas, entre las que figuran obsidiana, jade y cuarzo de aventurina, y que pesan en conjunto unos 210 kilogramos. Los llamativos símbolos representan figuras míticas de la civilización prehispánica de Teotihuacán, uno de los principales lugares de culto en México y patrimonio de la humanidad de la UNESCO. En la superficie del bocho, se puede reconocer a la deidad Quetzalcóatl, serpiente emplumada o dios creador, y a Miklantecutli, dios del inframundo, además de una máscara de Teotihuacán, las pirámides del sol y de la luna, un jaguar, un erizo, higos de cactus y cactus de nopal. Como plataforma de comunicación del grupo Volkswagen, la Autostat es un lugar ideal para abrir la gira del bocho teotihuacano en Alemania. El bocho, decorado de forma profusa, une la tradición de Wolfsburgo con la tradición mexicana, señaló en un comunicado Otto F. Bach, director general del parque temático Ciudad del Automóvil. Para Alejandro Rivera Becerra, encargado de negocios en funciones de la Embajada de México en Alemania, el bocho desempeñó de manera eficiente su función como medio de transporte y se ha convertido en un símbolo de las relaciones germano-mexicanas. Me siento particularmente contento de ver exhibida esta obra de arte, decorada con diseños prehispánicos en la Autostat de Wolfsburgo, durante el año dual México-Alemania. Eso nos permite reafirmar nuestra cooperación de Alianza para el Futuro, agregó. Bach recordó que se trata del segundo proyecto de arte sobre ruedas que ha acompañado Volkswagen en su largo viaje desde México al Autostat. Creo que nuestros visitantes encontrarán esta obra de arte tan fascinante como su predecesora, el bochol, que presentamos aquí en 2012. El bochol, con tracción formada con las palabras bocho y huichol, el pueblo indígena de la Sierra Madre Occidental, se expuso por primera vez en 2010 en el Museo de Arte Popular de México y después en varios puntos del país e inició en enero de 2012 en Estados Unidos su gira internacional, en el marco de la cual fue mostrado también en Alemania. El bocho teotihuacano, presentado en la Autostat, se exhibió en Wolfsburgo hasta el 20 de noviembre para entonces partir rumbo a Frankfurt. Una vez finalizada la gira, la obra de arte será subastada y el dinero recaudado, donado en apoyo de los niños enfermos de cáncer. Pitaya o fruta del dragón son los nombres con los que se le conoce a una fruta originaria de América muy atractiva a la vista y al paladar. Conozcamos más de ella en el siguiente collage. La reina de esta región Eres tú, flor de pitaya Que engalana y de cola A los brazos del calor Alimentas patadillos A mi amada la empresa Con tu fruto al que varado Agribulce azucarado Por ahora el tiempo se nos ha acabado Y solo nos resta agradecer que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla O bien que nos envíen un correo electrónico a horizonteiberoamericano.edu.mx Sus comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros Y los esperamos en nuestra próxima emisión Se despide de ustedes Emanuel Cacho ¡Hasta entonces!